¡Hola! ¿Qué tal? Hoy voy a enseñaros cómo grabo un vídeo para YouTube. Bueno, pues lo primero que hago antes de grabar un vídeo es investigar un poco por internet. Bueno, más que investigar es mirar básicamente las estadísticas de mi canal y en función de los vídeos que más funcionan, de los últimos vídeos que mejor rendimiento han tenido, pues me inspiro para crear nuevos vídeos, básicamente, que puedan gustar. Y en base a esto y recomendaciones de fans que nos dais a través de las redes sociales, pues voy formando una idea, voy creando una idea para el próximo vídeo. Lo que sí tengo que hacer siempre es buscar algo que me motive para grabar, básicamente porque lo voy a grabar con mucha más ilusión y mucha más emoción, ¿no? Todo va a tener un sentido más natural. Así que después de ir navegando un poco por mi canal, hoy ya tengo la idea. También tengo material que, por cierto, ha empezado a subir YouTube Shorts tanto en sorpresas como en este canal. Así que yo creo que es una forma muy divertida, ágil y rápida de crear contenido y de tener más contenido durante toda la semana. Bien, pues una vez ya estoy de aquí, me voy a preparar un poco porque hoy voy a salir yo en el vídeo, aparte de que estoy saliendo en este y no me he maquillado nada. No soy mucho de maquillarme, pero bueno, un poquito, un poquito. Taparme esas cositas que tengo por aquí, de algún granito y tal y darme color en los labios, que me encanta. Entonces, a veces, pues yo en sorpresas divertidas no salgo, solo salen mis manos y por eso siempre llevo las uñas arregladas. Pues depende del tipo de vídeo que hago, si tengo que hablar un poco más. Claro, es aburrido si no ves la cara de alguien, ¿no? Si estoy solo jugando o creando historias, pues sí, tiene más sentido que solo salgan los juguetes como protagonistas, pero en este caso voy a salir yo. Así que nada, arreglarme un poquito. Bueno, pues ahora voy a coger la cámara. Hoy estoy grabando con el móvil para este canal, igual lo veis así un poco raro, pues es por eso, porque mi móvil no es el último iPhone de moda, pero bueno. Así que voy a coger la cámara y sus baterías que las tengo por aquí. Cámara Sony, baterías. Mira, voy a coger dos. La tarjeta de memoria y listo. Bueno, ya me puedo subir arriba para grabar y bueno, os voy a explicar qué voy a grabar hoy. Bueno, esta es una pregunta que me hago todos los días. No grabo vídeos todos los días porque no puedo, básicamente no tengo tiempo material, aunque me encantaría, pero también es cierto que me faltarían ideas, ¿eh? Al principio cuando abrí el canal, Sorpresas Divertidas era un vídeo al día, era una locura, pero yo creo que fue la única forma para levantar el canal, ¿no? Para tener, llegar a mi público y tener un poco de éxito porque si no era súper frustrante. Ahora, bueno, muchas veces pues hago eso, me documento un poco antes, miro a ver qué puedo grabar, qué no, qué puedo repetir, qué guste mucho, porque a veces pues hay que ir repitiendo porque en contenido infantil, igual pasa con otro tipo de contenido, ¿eh? Pero yo como mi experiencia es en infantil, pues me pasa que los niños y niñas, pues cuando les gusta algo, quieren verlo mil veces. Así que, bueno, a ver, no es que me base en copias de mis propios vídeos, pero sí el estilo de vídeo tiene que ser bastante parecido muchas veces porque es lo que piden. Entonces ahora estoy recogiendo un poco, os lo voy a enseñar, que aquí tengo la mesa del último vídeo que grabé, por favor, si es que yo soy de grabar, termino de grabar y me voy, ¿sabes? Si lo dejo todo tal como es verdad. Entonces esto es un típico vídeo de estos que gusta mucho y que repito bastante que son rutinas con rebonds, no sé, o qué llevas en la bolsa, en la pañalera, en el bolso cambiador, esto les encanta, la verdad es que a mí también me parece muy toque hacer estos vídeos. Y ahora pues nada, voy a recoger un poquito y a preparar el nuevo vídeo. Bueno, mirad, lo que tengo para grabar hoy es una colección, bueno, una mini colección, ¿vale? He comprado tres, cuatro muñecas diferentes, pero que son de este estilo nuevo, bueno, nuevo, que está como muy de moda, ¿vale? BJD, BJD Dolls, que se les llama, son unas muñecas de estilo japonés, hay de diferentes tipos y he comprado una cada para hacer una review y bueno, es algo nuevo, así que esto sí que es una prueba. No tengo idea si les va a gustar o no a mis fans, pero lo vamos a intentar. Esto lo tengo que presentar de una forma muy cookie y no lo voy a poner así, en sus capas así y tal cual. Esto es una muñeca enorme. Ay, qué susto, que estoy sola y escuche un ruido. Bueno, Claudia dice que los muñecos, todos los muñecos tienen vida, ¿eh? Ahora lo estoy, estoy. Entonces, que cuando no estoy, ellos salen de las suyas. Yo, sinceramente, prefiero no pensar eso. Voy a meter aquí estas muñequitas. Esta caja la voy a presentar luego porque es más feota y va a ser a modo sorpresa, porque aquí hay una muñeca gigante súper chula. Bueno, va, os la voy a enseñar. Es que, mirad. Es enorme. Bueno, os cuento, es una muñeca de estas BJB, no sé cómo decirlo, si en inglés o en castellano, pero esta viene del tipo Princesa Disney. Esta es una Cenicienta, la versión pobre. Vale, y ahora sí, ya tengo esto presentado aquí. Voy a empezar con el tema de luces. Bueno, y ahora viene un grave problema que tengo siempre y es, uno, yo tengo un mando a distancia, ¿vale? Pero se me acabó la pila y es de estas redonditas y no tengo más y no he pensado en comprar. Así que tengo que levantarme cada vez que quiero hacer una foto para el vídeo o lo que sea. Ah, y otro gravísimo problema es que yo ahora ajusto la cámara, pero igual cuando me siento, me quedo cortada. Y tengo que levantarme varias veces para ver cómo quedo. Me giro aquí y ahora es cuando yo me acomodo y digo, ¡Ah! ¡He quedado bien a la primera! Mira, pues ya está, ya voy a empezar a grabar. Esto es sin guión, esto es casi como un directo, solo que me voy a equivocar mil veces y lo voy a repetir, que eso me pasa siempre. Voy a cambiaros de sitio. Hoy estoy grabando en modo muy cutre aquí con el móvil y sin trípode. En realidad esto es un palo de selfie que no tiene trípode. Tenía un palo de selfie con trípode para el móvil genial, estupendo, pero me lo cargué. Luego compré otro y solo sacarlo de la caja también me lo cargué. Es que, por favor, soy muy bruta. Voy a ver si los pongo aquí. Bueno, yo creo que aquí vais a verlo, más o menos. Claro, no vais a ver lo que voy a sacar. Pero bueno, para eso es que hoy día hay sorpresas divertidas. Venga, y empezamos. ¿Vale esa tortilla? No. Vale. Ah, no. Hola, superfans, ¿cómo estáis? Hola, superfans, ¿cómo estáis? Esas divertidas. Hola, superfans, ¿cómo estáis? Vale, ahora tengo que cambiar el enfoque porque si no, no van a ver bien el contenido de la caja. La verdad es que tengo otra cámara que me iría genial para estos momentos, pero no sé por qué, es que nunca me acuerdo. ¿Está bien, Maripili? Bueno, voy a parar de grabar aquí y os veo en un ratito porque es que de verdad lo tengo fatal con este palo de selfie. No se ve bien, no creo que necesitéis ver mucho más porque el resto lo podéis ver en el vídeo de sorpresas. Y nada, os veo en un ratito. Bueno, me acaba de sonar la alarma de que tengo que ir a recoger el niño y me queda el vídeo así. A medio grabar, vamos, que he vestido una muñeca, toda mola ella, pero me he quedado a medio vestir la otra. Y eso es un problemón porque con mi hijo ya no grabo, no hago nada. Como mucho pues puedo estar en el ordenador, no sé, editando o respondiendo a algún correo, consultando cosas, pero no, no puedo hacer mucha cosa. Así que no sé qué voy a hacer hoy. Igual voy a parar los focos. Voy a dejarlo con la abuelita. Normalmente yo recojo al niño a las 3 del mediodía y me lo llevo aquí, me lo traigo aquí al trabajo hasta las 5 y media que me voy a buscar a Claudia. Y claro, yo es que el niño no quiero que haga todo el día de guardería. Acaba de empezar, tiene un año y no sé, me apetecía que hiciera menos, sobre todo por el tema del pecho porque le sigo dando el pecho. Nada, de momento me lo he montado así, que lo recojo a las 3, así que trabajo como de 8, ahí de 9 a 3, seguido. Y de 3 a 5 hago un poco estas tareas que puedo hacer con él. Entonces ya a las 5 y media termino porque si no antes me quedaba aquí hasta las 8, las 9, muy tarde. Y siempre tienes trabajo por hacer, o sea, nunca lo terminas. Así que decidí este año hacer otro horario y oye, no estar en casa con mis niños, que me gusta mucho. Así que nada, ahora voy a buscarle, pero igual hoy, porque mañana, por cierto, que es día 15, es el cumple de Claudia. Es día 15 y no, no lo tengo puesto aquí. Y por el 6 de octubre todavía porque nunca cambió el día. Pues mañana es el cumple de Claudia y le quiero preparar una fiesta en casa, así reducida, con un par de amigas solo. Pero bueno, quiero hacerle algo especial y me voy a tomar toda la tarde libre. Mañana sí que a las 3 voy a terminar y me voy a ir a casa con el niño. Pero igual hoy tengo que llevarlo con la abuela un ratito para terminar de grabar el vídeo. Porque si no será imposible y es para el sábado. Sí, voy así al día. Bueno, ya tengo el peque en el coche, que va hablando. Y ahora tengo unos 12-15 minutos hasta llegar a casa por una carretera de curvas. Pero la verdad es que ya me la tengo muy conocida, es la que hago todos los días y me gusta mucho. Es muy bonita. Salvo por este trozo que estoy pasando ahora, que se quemó este verano. Hubo un incendio brutal, muy grande aquí. La verdad es que se quemaron muchísimas hectáreas. Ahora cuando llegue a casa le voy a dar el pecho, voy a estar un ratito con él y lo voy a dejar con su abuelita, que es mi suegra. Bueno, pues ya he dejado a Carles con la abuela. ¡Volvemos! ¡Coche! ¡Qué guapo estoy así con el sol de cara! ¡Qué guay lo de la cámara trasera del coche! ¡Qué inventazo! Y aquí como tenemos un montón de gatos y perros y se ponen siempre en medio, pues me va muy, pero que muy, muy bien tener la cámara. ¡Ya he llegado! Y hay que subir arriba a seguir grabando. He visto que me he manchado un poco aquí, pero no pasa nada. Claro, es lo que tiene coger al bebé en medio de una grabación. Y es por esa razón que una debería grabar el vídeo así, del tirón, sin parar. Pero bueno, uy, que yo llevaba el pelo suelto. Que esto tampoco es televisión, ¿eh? Me gusta hacerlo bien, que no se noten estos cambios. Como la luz, ahora enseguida se va el sol, cambia la luz. Pero bueno, por suerte trabajo con focos. La verdad es que me encantan estos vídeos. En los que me enrollo y os enseño todo lo que hago. Oye, sí, voy a invertir en un nuevo palo selfie tripode para móvil. Porque yo creo que mis vídeos los voy a grabar en móvil. Me resulta mucho más cómodo y igual así hasta grabo más vídeos. Mira qué os digo. Venga, pues vamos a seguir que teníamos esto así a medias. A ver si me acuerdo por dónde iba. Bueno, aquí vais a ver el desorden que suele haber detrás de esta fachada, que es lo que enseño. Porque cuando voy abriendo cositas, voy tirando todos los plásticos y todos los cartoncitos aquí al suelo. Luego ya lo recojo, ¿eh? No lo dejo aquí. Vale, plastiquito, fuera. ¡Uy, no tengo batería! ¡Pero se acabó de empezar, por favor! Bueno, entonces yo no estoy hablando así, sentada, lo voy mostrando todo así, pero yo luego hago unas grabaciones en donde voy mostrando de cerca todo el producto que he sacado a las muñecas o juguetes para que se vean bien. Pues a medida voy editando el vídeo, voy poniendo estas imágenes intercaladas. ¿A quién se le ocurrió meterle gomitas en los puños? Se me ha petrado el plástico en el zapato. Voy a parecer como que esponja. Y tengo que cambiarle ya las pilas al mando. Bueno, pues ya está vestidita. ¿Verdad qué bonita? Os quiero muchísimo y os espero en el próximo vídeo, así que suscribiros para no perderoslo. ¡Adiós, adiós! ¡Uf! ¡Terminé! Bueno, ahora voy a hacer la grabación así como más de cerca. Para ello voy a volver a poner la mesa aquí. Que tengo una caja aquí. Venga, ahora hay que ponerlo todo prechiocho. Bonito. ¡Ay, por favor, no! Al final no he podido descubrir qué es esto. Venía con esta muñeca grandota. No tengo ni idea para qué sirve. Vale, a esta le voy a poner los zapatitos. Por favor, colabora. Yo, a ver, ahora porque estoy hablando con vosotros, pero normalmente les hablo a los juguetes, ¿vale? Si estuviera con alguien, pues hablaría con alguien. Pero como estoy solo, pues hablo solo con ellos. ¡Muy bien, muy bien! ¡Lo has mezclado todo! Ahora no sabrás con qué va cada cosa. ¡Uf, no! No tenía que mezclarlo. Y la corrichuela, si es de... Se le ha caído hace rato. Y hemos seguido grabando. Esta caja, por cierto, es súper especial. No tenéis ni idea de qué significa esta caja. Esta caja es el prototipo de caja nueva que van a llevar los nuevos diseños de nadurines. Creo que ya os he hablado en otros vídeos que los nadurines ahora son así, ¿vale? Qué suerte que siempre tengo un nadurín por aquí. Que es el primer modelo que hicimos de nadurín. Ahora hemos hecho la última edición con una ropita diferente. Ya en vistas de que en breve llegaran los nuevos diseños que cambiará todo el tipo de muñeco. Y esta es la nueva caja. Obviamente no será blanca, estará toda impresa y tal. Pero bueno, todo esto ya os lo contaré más adelante cuando tenga una caja ya terminada. Porque esto es solo el prototipo. Y yo, bueno, estoy atacada a los nervios. Tengo muchas ganas ya de tenerlas y de enseñaroslas. Vale, vamos a hacer chobolito. Vamos a hacer chopechucho. ¡Qué cosa tan pechucha! Cosas bonitas. Venga, voy a buscar cosas bonitas. Y qué mejor cosa bonita que unas velitas. Pues sí, voy a poner unas velitas que son de estas así fake, ¿eh? Con pila. Me encanta hacer estas relaciones en mano, ¿eh? La verdad, me cuesta mucho. Suerte que tiene estabilizador la cámara. Pero me gusta, me gusta mucho. Lo veo como muy pro. Bueno, y ahora voy a hacer fotos y cosas para Instagram y tal. Con el móvil. Así que chao. Bueno, vale, pues ya he terminado. Y mirad, así se va a quedar esta habitación. He hecho un desastre. Mañana me va a tocar pringar, pero mucho. Es que ahora ya es tarde. Y, uh, pero, pero, pero. La luz, uh. Y es que entre grabación y grabación de aquí, no sé. Es que llevo ya un lío. Menudo lío llevo de grabaciones. Pues, claro, he estado atendiendo algunas llamadas, bueno, y mensajes y correos porque estamos, bueno, pues en plena creación de los nuevos diseños de los nadurines. Y eso implica, pues, todo el tema del packaging, como os he comentado. Implica, ahora estamos, pues, terminando de escoger cómo se van los ojitos, el pelo y la ropa. La ropa ya está decidida, ya, o sea, ya se está poniendo en marcha. Confección de la ropita. Pero, bueno, pues tenemos que ir ultimando detalles. Y Nuria, por cierto, que se llama, como yo, es quien se encarga de la ropa. Lo está haciendo muy bien. Es una diseñadora, oye, top. Es de aquí, del pueblo. Lo que pasa es que vive fuera. Y, nada, pues con ella estamos, estamos hablando ahora, ultimando detalles. Que, por cierto, un detalle, bueno, 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 es que lo que nos ha pasado es que hemos dado el ok a toda la confección de la ropa y nos habíamos olvidado las cintas del pelo. Y hoy estamos, corre, corre, que hay que hacer las cintas. Bueno, pues esas cosas pasan entre medio de todas las grabaciones que no habéis visto. Pero, bueno, igual, no sé, en otro momento, pues, voy grabando estas cosas. Es que no sé si os interesa tampoco. Y luego no sé, bueno, a saber cómo voy a editar yo este vídeo. Porque he hablado un montón, he grabado un montón de cosas diferentes. Igual me tardo cinco días a ir cantando. Pues, nada. Estoy cerrando ya el garito. Así que, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Voy a pasar ahora todo lo que he grabado al ordenador. Y me voy a casita a cenar. Muchas gracias por aguantar mis rollos. Este creo que va a ser ya el saludo final de mis vídeos definitivo. Porque siempre digo lo mismo, me enrollo tanto, que al final pues es muchas gracias por aguantar el rollo. Lo que no sé yo cómo saludar. Yo eso de los saludos de youtubers pues como que no lo llevo muy bien. Y nada, pues, hola, ¿qué tal? Me gusta. Me gusta porque es hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y lo que me vaya saliendo. Lo que seguro, seguro se queda fijo en este canal es la despedida. Gracias por aguantar el rollo. Adiós. Adiós.